Y el saludo va para toda la gente hermosa de Soyatlán de Juárez Guerrero, en especial Allá para el gran amigo Rafa González Aguilar Y no llores mi amigo Rafa González Aguilar Y el saludo va para toda la gente hermosa de Soyatlán de Juárez Aguilar Ya ni sé qué ni sé tiempo, ya ni cayó, sí o ya no Y el daquillo con dos y yo, con ni si un daquillo yo A tu ni laquillo yo, ni laquillo y sañé yo Chiyuyo y yo bichín, Nacho Cuñaco a uno y yo Chiyuyo y yo, Nacho Cuñaco a uno y yo, Nacho Cuñaco a uno y yo, Salvador Placia y Arañú, Nuevo Zaragoza, Guerrero Y aquí ven da calle o chão, beto mira xí y coño Y aquí ven daquillo y yo, ny aquí ven daquillo y yo, Nacho Cuñaco a uno y yo, Destiny Sarasayun daquiyo, daquiyo yokisho shiyo Habayisha nilo naku, kisho kawshiyo Naku nani yosho, yobishi kwa uobishi Ato naku nani yosho kunya lho Sabi kunya tanik iwi, daquiyo yosho Uuuuuh Uuuuh U игра I to be worth U Gracias por ver el video.